Hola Pumas, yo soy Angélica. Para esta cuarentena te presentamos ejercicios de gimnasia estática para que te pongas bueno en casa. Con este ejercicio fortalecerás tus piernas, el cuádricep, los aductores, los aductores, los glúteos y los femorales. Te sostendrás de algo que te pueda dar apoyo. Vas a abrir tu pierna, pon la punta siempre viendo hacia ti y harás movimientos de abrir y cerrar. Esto fortalecerá tu adductor. Lo harás 10 veces y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tu adductor, realizarás el mismo movimiento con la punta hacia arriba y harás movimientos de cerrar 10 veces durante 3 ocasiones. Colocarás tu pierna derecha con la punta viendo hacia arriba, derechito con el abdomen activado y harás movimientos de patear. Fortalecerás de esta manera tus cuádriceps. Harás este movimiento 10 veces, vas a descansar y lo repetirás en 3 ocasiones. Para fortalecer tus glúteos y tus femorales, te colocarás sosteniéndote de una silla con la punta viendo hacia abajo, bien estirada la pierna y harás movimientos hacia atrás. 10 veces, descansarás y lo repetirás en 3 ocasiones. De esta manera, tu glúteo y tus femorales harán el trabajo. Acuérdense Pumas que si quieren regresar al gimnasio, quédense en casa. Síganos en deporte.unam.mx ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!